La historia comienza con nuestro protagonista, quien parece estar gravemente herido y lamenta su decisión de entrar en ese calabozo. Es un calabozo de rango 6. Normalmente, un cazador de rango 5 y varios cazadores de rango 6 se unirían para saquear este nivel de calabozo debido a su dificultad, y nuestro protagonista es un cazador de rango 7. Tiene talento para la esgrima pero no puede usar maná. Decidió participar en la incursión de hoy con la esperanza de poder aumentar su maná. El líder de la incursión también le prometió darle una piedra de maná a cambio de que les ayudara a limpiar un calabozo de rango 6. Pero ahora, la mayoría de su equipo, incluido el líder, está muerto, incluso aunque él está huyendo. Solo está retrasando su muerte, que es inevitable, porque quien mató a sus compañeros de equipo es un monstruo que no puede enfrentar solo. Y ahora el monstruo finalmente lo ha alcanzado. No tiene más opción que darlo todo. Y el monstruo se llama Gigante. Gigante, una forma de vida de maná cuyo cuerpo está cubierto de acero. Es similar a un golem, pero es superior en flexibilidad y agilidad. Y su única debilidad es el núcleo cerca de su plexo solar. Este monstruo solo aparece en un calabozo de rango 5. Pero hoy, nuestro protagonista y su equipo tuvieron la suerte de encontrarlo en un calabozo de rango 6. Y afortunadamente, los miembros del equipo habían infligido algún daño al núcleo de ese monstruo antes de sus muertes, lo que ha debilitado al monstruo un poco. Así que hay una pequeña posibilidad de que el protagonista pueda sobrevivir. Comienzan a luchar, y el protagonista comienza a atacar el núcleo. Afortunadamente, logra hacer algunas grietas en el núcleo. Al ver esas grietas, se alegra pensando que todavía hay una oportunidad. Pero esa sonrisa en su rostro no dura mucho. Recibe una bofetada del monstruo, no en su rostro sino en todo su cuerpo. Lo aplasta contra la pared del calabozo. Ahora está claro que va a morir. Pero no, no se rinde tan fácilmente, después de todo, es el protagonista. Y su único enfoque es el núcleo de ese monstruo. El monstruo lanza un puñetazo, él lo esquiva, luego salta en el aire para asestar un golpe final al núcleo. Y logra aplastar ese núcleo, ya que el núcleo se destruye, el monstruo también explota. Y con toda esa pelea y explosión, nuestro protagonista ha sufrido algunos daños graves. Una roca puntiaguda le ha atravesado el pecho. Y si hubiera sabido esto, nunca habría participado en la incursión de hoy. Pero ahora es demasiado tarde para él. De repente, algo de energía comienza a entrar en su cuerpo. Luego, aparece una ventana, has despertado, has completado el tutorial. Y como recompensa por completar el tutorial, se te otorgará un rasgo único. Con la finalización del tutorial, serás transportado al siguiente campo de entrenamiento. Y es el continente de Pansie. Nuestro protagonista, Ian, despierta en una carreta y está confundido, preguntándose qué está pasando, estaba luchando contra el gigante. Luego escucha una voz y lo están transportando a algún lugar. Ha sido transportado a Pansie. Está confundido y enojado, pensando cómo todo lo que experimentó puede ser un mero tutorial. Los valientes cazadores que arriesgan sus vidas para limpiar el calabozo al que entran, y el que hizo todo lo posible en cada pelea, a pesar de no poder usar maná, se niega a creer que todo eso no fue real. Y nunca había oído hablar de este continente llamado Pansie. Más importante aún, escuchó al sistema decir que había despertado, a pesar de que no puede usar maná. Pero es un cazador que ha sido reconocido por la nación. El sistema también lo identifica como un cazador, lo que le permite tener niveles y habilidades. Su nombre es Enhan, su nivel es 17, su poder es 22, su agilidad es 26, su resistencia es 24, su sabiduría es 22. También posee habilidades, espadachín intermedio, artes marciales intermedias y despertar nuevamente. No tiene sentido. Y ahora que lo piensa, el paisaje allí no es algo que se pueda encontrar fácilmente en la tierra. Este tipo de escena suele verse en calabozos. Ahora le duele la cabeza pensando si esta Pansie es en realidad un calabozo. Uno de los chicos le dice que se reponga. Casi han llegado. Llegaron al campamento de entrenamiento de los soldados. Alguien les dice que se formen, llamarán sus nombres. Un chico comienza a llamar sus nombres, se presenta, se llama Luke, será su instructor y los entrenará durante las próximas dos semanas. Luke también les dice que otros soldados suelen llamarlo Hawker porque es bueno contando chistes. Luego, en el campo de entrenamiento de Pansie, Luke les da su primer entrenamiento, que consiste en correr 50 vueltas al campo de entrenamiento. La gente está enojada y Ian está sorprendido porque el campo de entrenamiento es el doble de grande que los estadios de fútbol en Corea del Sur. Probablemente colapsarán antes de completar las 50 vueltas. Luke les grita que dejen de hablar y comiencen a correr. En la quinta vuelta, los aprendices todavía tienen algo de resistencia. La decimocuarta vuelta fue demasiado, la vigésima vuelta. Parece que sólo Ian está corriendo ahora. Aunque Ian tiene un cierto nivel de estado físico debido a sus días como cazador y puede correr fácilmente 30 vueltas. Pero ahora esto también se está volviendo difícil para él. Ahora tiene sus dudas sobre si es posible completar las 50 vueltas. Y de todo su correr, se da cuenta de que el aire allí es fresco y limpio. No como el aire en la tierra, que es ofocante y difícil de respirar. Luego se da cuenta de que no es sólo aire lo que está sintiendo. Hay algo más. Comienza a absorber ese algo. Después de absorberlo, siente el maná extendiéndose desde sus pulmones al resto de su cuerpo, acariciando sus músculos y restaurándolos. Puede sentir que sus músculos tensos se están recuperando. Además, puede ver el maná, lo cual es imposible. Según entiende, el maná parece pequeñas motas brillantes similares a estrellas en el aire, haciendo que todo parezca más magnífico. No es algo que se pueda ver a simple vista. Ian piensa que en primer lugar, no tiene sentido que esté allí. ¿Y por qué está allí? Verifica sus estadísticas, el sistema notifica, has comprendido y abrazado tu atributo único. El maná también te aceptará como su compañero. Te ayudará en momentos de necesidad y nunca te traicionará. El maná es la energía que domina el mundo. No es fácil lograr que reconozcan el cuerpo de un humano. Los dioses han comenzado a fijarse en ti. Ian está sorprendido de que su maná esté despertando. Ahora podría ser capaz de seguir el camino adecuado de la espada. Luke está sorprendido de que Ian no sólo haya corrido 50 vueltas. Corrió más que eso. Está sorprendido porque es difícil incluso para aquellos que han sido entrenados adecuadamente en el campamento de entrenamiento correr 60 vueltas. Pero este recién llegado frente a él logró hacerlo. Y lo que es más interesante es que este chico está sonriendo a pesar de estar inconsciente. Luke se rió pensando que ha pasado un tiempo desde que tienen a un tipo decente como este recién llegado. Y le gustan las personas que saben cómo llevar sus cuerpos al límite. Ahora está ansioso por ver cómo le irá a este recién llegado en este entrenamiento. Luego, Ian se encuentra en un lugar muy desconocido. Está confundido acerca de lo que está sucediendo allí. Pero de alguna manera siente que este lugar le es muy familiar. Luego se da cuenta de una puerta. Cuando la abre, hay dos personas frente a él y están decidiendo qué nombre deberían darle. Extrañamente, se ha convertido en un bebé. Lo llamaron Anangis. Luego vio todo lo que Anangis experimentó en su vida. Los momentos felices de la vida de Anangis. El momento en que comenzó a aprender la espada y su madre estaba a su lado. La hermosa sonrisa en el rostro de su madre. Luego su casa se incendia. Su madre lo lleva a algún lugar. Las lágrimas de su madre caen sobre su rostro. Y él no sabe por qué está llorando su madre. Luego, un grupo de personas llega con armas en sus manos, gritando traidores. Son aquellos que planearon la rebelión contra el reino de Camilo. Mátenlos a todos. Uno de ellos salta hacia la madre y el hijo. Ella intenta salvar a su hijo. La espada choca con algo. Afortunadamente, el padre llega a la escena. El padre les dice que huyan. Madre e hijo huyen de nuevo. Ian mira hacia atrás. Ve a su padre siendo cortado y apuñalado. Luego, una flecha llega a madre e hijo. La flecha atraviesa a su madre. Ambos padres mueren frente a sus ojos. Antes de morir, la madre le dice que no son traidores y que busca al emperador. Y debe evitar al príncipe heredero. Su madre también muere. Dejándolo solo con su hermosa sonrisa. Anangis grita de dolor y agonía. Luego, Ian Han despierta del sueño. Está confundido, pensando en qué fue eso. ¿Fue un sueño? No lo es. Fue demasiado vívido como un recuerdo. ¿Pero cuyo recuerdo? ¿Fue su pasado? Pero nunca tuvo padres propios. No sabe qué está pasando. Pero ahora una cosa está clara. ¿Por qué este chico frente a él se unió al ejército? Este chico cuyo cuerpo volvió a despertar. Él no fue teleportado, sino que fue reencarnado. Y ese sueño fue el recuerdo de este chico. Ian sabe que esos recuerdos que acaba de vislumbrar no son suyos porque él no tiene padres. Fue criado por sus abuelos. El término padres es un concepto desconocido para él. El hombre y la mujer de los que acaba de soñar son los padres de Ian Hananis. Y Ian Hananis se unió al ejército con un solo objetivo. Y es vengar y restaurar el honor de su familia a su antigua gloria. Esa es la razón por la que Ian se unió al ejército. Quería volverse fuerte, unirse al campo de batalla y ganar méritos. Y según la comprensión de Ian Han, el colapso de la familia Ian Hananis no se debió a la orden del emperador. Fue el príncipe heredero. Él es el principal perpetrador detrás de todo. Y ahora que se ha convertido en Ian Hananis, sólo el pensamiento del príncipe heredero lo hace hervir de rabia. Y al igual que Ian, Hananis también no podía percibir el más mínimo indicio de maná. Y ahora que lo piensa, cree que él y Hananis tienen mucho en común. Luego, en el campo de entrenamiento de Pateán, Luke informa a todos que Ian corrió casi 60 vueltas. Así que hoy no habrá entrenamiento. Sin embargo, los entrenamientos se reanudarán a partir de mañana. Y no sólo fue Ian. Tres personas más también completaron las 50 vueltas. Ahora que Ian Han ha vuelto a despertar como Ian Hananis. Y ahora tiene que vivir en este lugar. Y todo lo que Luke está enseñando le ayudará en su vida en este nuevo mundo. Y dará todo de sí para volverse más fuerte. Después de unos días, se acerca a Jason, el primer chico que habló con él cuando estaba en la carreta. Ian escuchó que Jason era un mercenario y quiere preguntar si Jason había luchado con el reino de Kemilow. Hasson efectivamente luchó con Kemilow un par de veces. Y no quiere visitar ese lugar nuevamente. Ian le pregunta qué tan fuertes eran los caballeros y soldados de Kemilow. Más que ser fuertes, Jason piensa que son despiadados y brutales cuando matan a sus enemigos. Pero lo que es más difícil que lidiar con el ejército de Kemilow, es lidiar con los monstruos. Ian quería saber más sobre estos monstruos. Carl Luke los llama e informa que ahora aprenderán lo básico de la espada durante unas dos semanas. Y hoy, aprenderán una postura llamada el corte cruzado, la postura más básica. Pero también es una postura que ha salvado las vidas de sus camaradas muchas veces. Él corta un maniquí y hace un corte limpio. Luego les dice a todos que lo intenten. Y si logran realizar un corte cruzado lo suficientemente bueno, les dará una rebanada adicional de pan para el almuerzo. Ian se prepara para intentarlo. Dado que fue cazador en su vida anterior, confía en sus habilidades con la espada. Se prepara para cortar el maniquí. Y al ver su postura, Luke está sorprendido porque su postura es bastante buena, como si fuera un espadachín que ha estado usando una espada durante mucho tiempo. Ian corta el maniquí. Luke no esperaba que Ian hiciera un corte tan limpio. Y como prometió, le da el pan extra a Ian. Al ver esas dos rebanadas adicionales, todos están salivando. Ahora todos están listos para intentar conseguir esa rebanada adicional de pan. Unos momentos después, todos están exhaustos. Y al ver a todos así, Luke no puede confiar la protección del imperio a tipos como ellos. Luego les dice a todos que practiquen el corte cruzado diez mil veces antes del almuerzo. Y no tendrán almuerzo hasta que terminen diez mil movimientos. Luego, Ian recibe una notificación del sistema. Verifica sus estadísticas, su nombre ha cambiado de Ian Han a Ian Agnes. Y su resistencia ha aumentado en uno. Está sorprendido de que sus estadísticas puedan aumentar simplemente repitiendo una acción. Nunca había escuchado algo así. Luego verifica sus puntos de estadísticas, su nombre ha cambiado, su nivel es 17. Y su resistencia ha aumentado en uno. Y sus habilidades también son las mismas. Ahora está emocionado porque era algo casi imposible en su mundo anterior aumentar las estadísticas. Pero aquí puede aumentar fácilmente sus estadísticas simplemente repitiendo una acción. Comienza a balancear su espada nuevamente. Y al verlo así, Luke piensa que será un ajuste perfecto para esa unidad. ¿Y qué unidad es esa? Aún no lo sabemos. Luego, Luke detiene sus movimientos con la espada y les informa que su almuerzo comenzará después de cinco minutos de descanso. Luke también les dice que durante dos semanas aprenderán los fundamentos del esgrima y él los evaluará durante ese tiempo. Ian le pregunta cuáles son las ventajas de obtener una buena evaluación. Luke le dice que afectará a qué unidad serán asignados. Y si logran obtener la puntuación más alta, incluso pueden ir a la capital. Luego, Ian le pregunta a Jessen cuál es el beneficio de ser asignado a la capital. Jessen le informa que uno tendrá el honor de proteger la capital como soldado. Además, si se desempeñan bien frente a sus superiores, es fácil ascender de rango. Es un puesto muy seguro, ya que rara vez tendrán que arriesgar su vida en el campo de batalla. Pero Ian no quiere ir a la capital. Quiere ir a un lugar donde pueda volverse más fuerte. Y la capital no es el lugar al que pertenece. Quiere ser el mejor. Porque desde la infancia ha sido menospreciado por no tener padres. Y se convirtió en cazador para poder estar seguro de sí mismo frente a todos y nunca ser ignorado. Pero no importa lo que hiciera, no podía sentir el maná. Pero ahora las cosas son diferentes. Se convertirá en el maestro de la espada, el que esté por encima de todos los espadachines. Y también cumplirá los objetivos de Ian Ananis junto con los suyos. Luego, Ian le pregunta a Luke cuál es la unidad más peligrosa. Bueno, Luke tampoco sabe cuál es la más peligrosa, porque ningún aprendiz nunca le ha preguntado eso antes. Luke luego pregunta a Ian por qué quiere saberlo, a lo que Ian responde que quiere ser fuerte, tan fuerte que nadie pueda vencerlo. Luke no sabe cuál es la unidad más peligrosa, pero sí conoce una unidad que será perfecta para Ian. Y la unidad se llama pelotón diablo. Como sugiere el nombre, la unidad se ocupa de otros seres además de humanos, como los demonios y monstruos. Luego, Ian recibe una nueva misión. Dos semanas después, la misión que recibió se llama al pelotón diablo. Y hay un poco de información sobre la misión, que dice, determinado a convertirse en el mejor. Estás en camino de formar parte del pelotón diablo. Sin embargo, ser asignado a esta unidad no es tarea fácil. Debes ser el mejor de los aprendices y destacar en cada segmento del entrenamiento. Si te esfuerzas al máximo, te asignarán al pelotón diablo. Sin embargo, si te relajas siquiera un poco, no tendrás oportunidad. Mantente siempre alerta y actúa rápido y precisamente. Progreso 82%. Recompensa por completar la misión, llave del destino. Luego, Luke les trae un orco, que ha estado sin comer durante dos días, por lo que está hambriento. Lo que significa que está sediento de sangre. Y lucharán contra ese monstruo. Les dice que tomen posición y si se ensucia, él detendrá a ese monstruo. Libera al orco. El orco se abalanza hacia los aprendices. Lanza un puñetazo a un chico. Sorprendentemente, el chico bloquea ese puñetazo. Vaya, mira la masa corporal de ese orco, pero ese tipo bloqueó su puñetazo y aún está de pie en su lugar. Ian se lanza hacia el orco. Le da un golpe perfecto al orco. El orco rueda por el suelo de dolor y todos están animando a Ian en lugar de pelear contra el monstruo. El monstruo luego se abalanza nuevamente hacia Ian. Ian también está listo para dar una buena pelea. El orco lanza un puñetazo. Ian lo esquiva fácilmente. La fuerza de ese puñetazo fue tan fuerte que el orco cae al suelo. Ian tiene una oportunidad. Apuñala al orco por detrás, resultando en la muerte del monstruo. Luego se aleja con esa actitud de victoria y a Luke le resulta difícil evaluar esa pelea. La misión también se completa. Luego, Ian nota algo. El maná del monstruo está entrando en su cuerpo. Se emociona porque puede matar a los monstruos y absorber su maná. Eso es realmente poderoso. Sonríe pensando que si mata a docenas, cientos o incluso miles de monstruos y absorbe todo su maná, podría volverse inmensamente poderoso en poco tiempo. Luke les dice que descansen un rato. Luego anunciará sus puntajes. Ian verifica sus estadísticas. La misión se ha completado. Luego verifica su inventario. Tiene su recompensa, la llave del destino. Esta espada es una llave que lo conectará con su oponente destinado, y la llave resonará cuando su compañero destinado esté cerca de él y lo guiará hacia él o ella. Aunque es un arma, no se recomienda usarla como tal. Lo cual confunde a Ian, porque no es adecuada como arma. Pero piensa que debe haber una razón detrás, y no la empuñará a menos que esté en aprietos. Hasson se le acerca para tener una pequeña charla y Jessen está apuntando a la capital. El puntaje de Jessen es solo segundo después de Ian, ya que fue un mercenario. Se desempeñó casi tan bien como Ian en muchos segmentos de entrenamiento, y Jessen está allí porque quiere preguntarle a Ian por qué quiere ingresar al pelotón diablo. ¿Realmente es solo para volverse más fuerte? A lo que Ian responde que quiere ser el mejor y ser el que esté por encima de todos los demás. Jessen le da un pequeño consejo de que la bravuconería a veces puede ser mortal, así que tendrá que tener cuidado. Ian le agradece por el consejo, ya que Jessen es mayor y más experimentado. Lo que dijo fue útil para Ian, pero su objetivo final sigue siendo volverse el más fuerte, además de considerar cómo han aparecido misiones y objetos como la llave del destino. También parece que el sistema pensó que este era el mejor camino para Ian. Luego, Luke se prepara para anunciar sus puntajes. Jessen va a la capital, lo cual era lo que estaba buscando y está aliviado. Y en cuanto a Ian, va al pelotón diablo. Y por eso Ian agradece a Luke. Luego, todos se preparan para irse. Jessen informa a Ian que el pelotón diablo no está tan lejos de la capital, por lo que debería visitarlo de vez en cuando cuando esté libre. Ian está feliz de hacerlo, ya que Jessen es la única persona que conoce allí, y siente un poco más de apego hacia Jessen, ya que fue el primero que le habló cuando llegó a este mundo. Luego, Ian llega a la entrada del pelotón diablo. Según lo que Ian ha escuchado, el pelotón diablo es una unidad especial que sólo tiene 80 miembros, en comparación con otras que tienen al menos unos cientos. Aunque constantemente aceptan nuevos reclutas, la cantidad de muertes también iguala o supera el número de ingresos. Por lo tanto, el tamaño del pelotón se mantiene constantemente en alrededor de 80 miembros. Y la tarea principal del pelotón diablo es asegurarse de que ningún monstruo cruce la frontera del bosque demoníaco y llegue al territorio humano. Aunque el bosque demoníaco es bastante grande, los monstruos generalmente respetan los límites en circunstancias normales. Y gracias a eso, apenas ha habido casos de monstruos cruzando las fronteras del imperio y dañando a los civiles. Y esa también es la razón por la que el pelotón diablo pudo sobrevivir a pesar de tener sólo 80 miembros. Hasson también le dio información sobre el bosque demoníaco y el pelotón diablo. La ruta vigilada por el pelotón diablo está habitada principalmente por monstruos de bajo nivel, pero de vez en cuando también invaden monstruos de nivel medio. Y esas 80 personas son capaces de detener a tales monstruos, lo que significa que cada individuo en el pelotón diablo es poderoso. Ian también escuchó que estas personas son incluso tan fuertes como los caballeros. Y este es el lugar perfecto para que Ian se convierta en una fuerza poderosa, siempre y cuando pueda sobrevivir en el pelotón diablo. Llega al lugar, entra diciendo soy el nuevo recluta asignado a este pelotón. Pero todos lo toman a la ligera. Su actitud lo pone un poco nervioso. Un hombre grande se acerca, que es el doble de su tamaño, y le dice, ¿siquiera sabes dónde estás, niño? Algunas personas se ríen desde atrás y dicen que este enclenque sólo morirá tan pronto como comencemos la operación. Porque los nuevos reclutas siempre mueren después de llegar. Ian se da cuenta de lo que están tratando de hacer aquí. Esto es clásico degradar o desestabilizar a los reclutas. Y si pierde aquí, seguirán considerándolo basura. Luego verifica sus estadísticas, son bastante más altas que las suyas. Su nivel es el más bajo entre ellos. Y por alguna razón su nombre ha vuelto a ser Ian Hahn. Los desconcierta al decirles que lo intenten, que él será el último en morir. El hombre grande se ríe después de escuchar esas palabras audaces de ese pequeño mocoso. Luego le dice a su comandante de sección, Hamilton, que ese pequeño mocoso es bastante divertido. Bueno, el comandante de sección Hamilton tampoco lo esperaba. Le preguntan su nombre y responde que es Ian. El comandante se prepara para mostrarles por qué se llaman el pelotón diablo, porque son diablos. Ahora Ian se siente un poco intimidado porque el comandante está liberando su maná masivo. El comandante luego le dice que los diablos no confían su espalda a cualquiera. Y no le permitirán participar en la cacería hasta que lo reconozcan. Y la cacería a la que se refiere es cazar monstruos, que es su principal tarea. Por eso se llaman cazadores, no soldados. Y para demostrar su valía, tendrá que recolectar diez orejas izquierdas de orco en una semana. Si no puede hacerlo, quedará fuera del cuadro. Luego, Ian regresa al bosque, verifica sus estadísticas. Hay una nueva misión para convertirse en un diablo. Luego comienza a buscar orcos y afortunadamente encuentra uno, no solo uno, sino cuatro. Se prepara para luchar contra ellos. Y parece que el orco también puede olerlo. Un orco se inclina para ver qué hay frente al árbol. Esto crea una posición y oportunidad perfectas para que Ian le corte la cabeza, y logra matar a uno de ellos. Otro lo ataca, él esquiva y salta sobre él, y lo apuñala en la boca. Sin embargo, aún quedan dos orcos. Ian termina con el que está tendido en el suelo. Los dos lo atacan, él corta a uno de los orcos, que grita que le duele. Claro, por supuesto que duele, acaba de apuñalarte. El orco se da vuelta y comienza a balancear su arma grande. Pero Ian lo esquiva nuevamente, luego le hace varios cortes y también termina con ese. Ahora solo queda uno. Se lanza hacia él y lo apuñala. Ha matado a los cuatro orcos, luego absorbe el maná de esos orcos y comienza a cortar sus orejas izquierdas. Luego escucha un grito fuerte, un grito en el bosque demoníaco. Eso es serio. Además, el grito que acaba de escuchar era el grito de una niña. Corre en esa dirección. Porque por lo que sabe, las únicas personas autorizadas para ingresar al bosque demoníaco son los miembros del pelotón diablo y los mercenarios que tienen permiso. Y los mercenarios no han entrado al bosque recientemente. Y los miembros del pelotón también dijeron que no cazarían en esa área hoy. Llega a ese lugar y descubre a un hombre atando a una niña pequeña a un árbol. Se esconden los arbustos porque necesita comprender la situación antes de rebelarse. Y está claro que la niña debe haber sido arrastrada allí en contra de su voluntad. Y lo importante es descubrir por qué. El hombre llevó a la niña allí para venderla a los orcos. Ella le suplica que la perdone. Quiere venderla porque los orcos tienen los ingredientes mágicos que necesita. Y ella será una comida deliciosa para ellos. Le dice que se considere afortunada, porque los orcos no son los únicos a los que les gustan las niñas pequeñas. Si él fuera alguien con un tipo especial de preferencia, realmente le gustaría la expresión que tiene en este momento. Ian se enoja al escuchar a ese desgraciado. Sale de los arbustos. El tipo se sorprende al verlo y le pregunta quién es. Y por lo que sabe, está seguro de que no debería haber ningún escuadrón de patrulla allí hoy. Ian no esperaba que ese tipo estuviera muy familiarizado con el funcionamiento del pelotón diablo. Pero esto dejó en claro que ese desgraciado había planeado esto meticulosamente. Y lo hizo a menudo. Ian le dice que es el nuevo recluta del pelotón diablo, y le pregunta qué es él, mientras levanta su espada con una mano. Él hace un corte con la espada, el tipo lo esquiva, pero el corte no era para el tipo, era para liberar a la niña. Ian luego nota al tipo, y parece que este tipo sabe cómo manipular el maná. Y controlar el maná de esa manera significa que la cantidad de maná que posee es mucho mayor que la suya. Ian decide matarlo, aunque le repugna la idea de matar. Pero eso no significa que nunca haya matado antes. Ha matado a muchas personas que intentaron asesinarlo en las espadas. Además, matar a ese tipo seguramente le será beneficioso. El tipo lo ataca con el proyectil mágico. Ian bloquea el ataque, pero el impacto es demasiado fuerte, aún así resiste. El tipo ataca de nuevo, que Ian no logra bloquear y lo atraviesa por el hombro. Se lanza hacia el tipo con su espada. El tipo usa su escudo para bloquear el ataque. Pero el ataque aún dañó su escudo, lo cual no esperaba. Luego se prepara para escapar de allí usando un pergamino o un talismán. Al verlo intentar escapar, Ian balancea su espada hacia él, pero es demasiado tarde. El tipo escapa, y ahora siente dolor en el hombro. El proyectil mágico desaparecerá después de un tiempo o si sale del rango del mago. Sólo espera que tarde lo máximo posible en desaparecer. Porque una vez que desaparezca, la sangre brotará del agujero abierto y colapsará antes de poder regresar a la base. Tendió la mano hacia ella preguntando si está bien, y le pregunta su nombre. Ella le dice que se llama Janelle. Ian le pregunta si puede caminar, a lo que ella responde con un asentimiento. Pero todavía tiene problemas para ponerse de pie. No hay forma de que pueda caminar. Ian la carga en brazos y, al mirarla, se enoja con ese mago por secuestrar a una niña tan joven para alimentar a los orcos. Se prepara para irse. Según ese mago, los orcos están llegando, así que no es bueno quedarse parado allí. Le dice que se agarre fuerte. La llevará a un lugar seguro. Llega a la base. Todos vienen hacia él preguntando qué pasó. Les informa que el mago de mediana edad estaba tratando de vender a esta niña pequeña a los orcos. Y el comandante parece conocer a esa niña, no sólo él, sino otros también. Hay un pueblo llamado Green Orc Village, y Janelle es la hija del dueño de un bar. La baja al suelo. El comandante nota la herida en Ian, que requerirá una poción de curación para sanar. Ian luego cae de rodillas, y Janelle parece preocupada por él. Su conciencia se desvanece. Luego escucha algunas voces que dicen, estás en tu límite. El maná no te ha dado la espalda. Aquel que ha salvado a una niña pequeña, el maná del elemento luz incrustado en tu hombro, ha sido cambiado por el maná del elemento naturaleza. Y la curación ha comenzado. El maná difundirá la palabra de tu buena acción por todas partes hasta que respires por última vez. El espíritu de la naturaleza, que escuchó que salvaste a una niña pequeña, ha tomado simpatía por ti. No sabe qué es ese sonido ni de qué está hablando. Pero una cosa es segura, ha sobrevivido. Luego, Ian despierta y se encuentra en la cama, y está sorprendido porque el maná lo curó tal como dijo el sistema antes de desmayarse. Y está sorprendido porque el maná del que se lastimó, también sanó su herida. Se despierta y encuentra a Janelle durmiendo a su lado mientras sostiene su mano. La acaricia mientras sonríe cuando sale. Había alguien esperándolo afuera. Su superior Jemmy, le dice que la llame Nune en lugar de superior. Llamarla Nune es un poco difícil para Ian, así que la llama Nune. Y ella está allí porque el comandante Hamilton lo está buscando. Y están investigando ese asunto. También escuchó que van al pueblo Green Org para recopilar información. Ian lamenta haber sido un poco lento en balancear su espada. Jemmy le pregunta si su hombro está bien. Y se sorprendió cuando escuchó que se curó en doce horas, a pesar de que no usaron muchas pociones en él. Luego charlan en un lenguaje secreto de médicos. Y apuesto a que están hablando de qué hacer en la cama más tarde, bromeo, dejando las bromas de lado. Llega a la oficina del comandante y el comandante no esperaba que Ian hiciera tantas cosas en sólo dos días. Ian también le entrega las cuatro orejas de los sourcows. Después de ver esas orejas, Hamilton puede entender por qué Ian dijo cosas tan arrogantes cuando llegó por primera vez. Ian se disculpa si ofendió al comandante. Pero el comandante no está ofendido. En cambio, está impresionado por él. Y ahora está tomando un gran cariño a Ian. No sólo él, todos los miembros del escuadrón sienten lo mismo. Luego le pide a Ian que resuelva este caso. Ian acepta felizmente. Siente que ha sido aceptado en el pelotón diablo. Hamilton también le pide a Jemmy que ayude a Ian a atrapar a ese mago. Y pueden matarlo, pero asegúrense de traerlo de vuelta. Porque van a alimentarlo con los monstruos. Dado que van al pueblo Green Orc para investigar, también llevan a Jenelle con ellos. El comandante les dice que lleven algunos bocadillos, ya que Jenelle también va con ellos. Al escuchar la palabra bocadillos, Jemmy se pone feliz. Y le dice a Ian que empiece a empacar, ella se encargará de los bocadillos. A continuación, están listos para ir al pueblo Green Orc y por alguna razón Jemmy parece estar muy contenta. ¿Será porque va a comer los bocadillos? Dos días después, Ian terminó haciendo todos los recados en el camino. No pudo pedirle a su superior Jemmy que hiciera esas cosas, y mucho menos permitir que Jenelle las hiciera. Jenelle le pide que mire algo. Pero antes de eso, Ian saca unos trozos de carne seca, ya que es un poco difícil para Jenelle comer. Rompe la carne seca en trozos pequeños, la empapa en agua y se la da a Jenelle. Luego ella le dice que mire un árbol que está adelante. Le dice que ese árbol se parece a uno de los árboles cerca de su pueblo. Ian luego le pregunta por qué su pueblo se llama Green Orc Village. Ella piensa que es porque hay muchos orcos alrededor. Y tampoco está muy segura. Jemmy le informa que es porque es demasiado difícil recordar el nombre del pueblo si es demasiado complicado. Y los pueblos en el bosque demoníaco simplemente desaparecen después de ser establecidos. Así que no tiene sentido usar nombres complicados. Por lo tanto, usan las características del pueblo como su nombre. A continuación, llegan al pueblo Green Orc y se ve mal. Comienzan a buscar a los aldeanos, diciendo que han traído de vuelta a Jenelle. Su padre sale afuera. Ella corre hacia él, otro pequeño reencuentro familiar, aunque no fue muy conmovedor. Hania se presenta y le pregunta qué pasó allí. Ian también se presenta y les pide que compartan lo que sucedió, para que puedan ayudarlos. Jenelle corre hacia él y le pide que salve a su madre. Ian promete que la ayudará y hacen un pacto con el dedo meñique. Si rompes esta promesa, te maldecirá el cielo. El padre de Jenelle informa a Ian que los Orcos se llevaron a su madre. Ahora Ian está seguro de que esto es obra de ese mago despreciable. Jemmy le pregunta su nombre. Su nombre es Lennon. Ella le dice que esa frontera ha sido vigilada por el pelotón diablo. Así que no hay forma de que un grupo lo suficientemente grande como para dejar al pueblo en este estado pudiera escapar a su vigilancia. Lennon les informa que el grupo no era tan grande. No había más de cinco Orcos en total. Los podrían haber derrotado fácilmente si todos en el pueblo hubieran trabajado juntos. Pero los Orcos que los atacaron eran diferentes. No se parecían en nada a los Orcos normales. Fanny pregunta en qué se diferenciaban esos Orcos, y si esos monstruos son mutantes, entonces será un problema grave. Lennon les informa que esos Orcos tienen un color de piel diferente, y tres de ellos usaban espadas, uno usaba un hacha y había uno que incluso usaba magia. El Orco mago hizo pedazos sus casas con su fuego. Esto sorprende a Ian, porque incluso entre los cazadores, los magos y los sacerdotes son muy respetados. Lennon también les informa que había un humano con ellos también. Y el hombre les dijo que si no ofrecen a una joven una vez a la semana, volverá con los Orcos y se llevará a los aldeanos. Lennon le suplica que salven el pueblo. Fanny le pregunta cuándo atacaron los Orcos, a lo que Lennon responde que fue hace dos días. Esto significa que todavía tienen cuatro días. Ella le dice a Ian que uno de ellos tendrá que ir en busca de refuerzos. Ian se prepara para quedarse, ya que todavía no está familiarizado con ese lugar. Sería malo si tomara el camino equivocado y causara retrasos, y se queda atrás porque hay algo que quiere intentar. Hanny se prepara para irse y Ian se hace cargo del pueblo. A continuación, los aldeanos comienzan a hacer barricadas, e Ian se sorprende de que los aldeanos estén usando la madera de sus casas destruidas para usar como barricadas, aunque tengan miedo. Ahora están decididos a no sufrir más. Y se quedó atrás porque hay algo allí que está fuera de ese lugar, y es la densidad del maná que sólo está en un lugar, como si se hubiera usado magia allí. Le pregunta a Lennon sobre el mago de los Orcos, cuántas veces usó magia. Lennon tampoco está seguro, pero cree que fue unas cinco o seis veces. Esto confunde más a Ian, aunque la magia se usó cinco o seis veces, pero sólo ese lugar tiene ese maná denso, como si ese lugar fuera especial para algo. Lennon le informa que el mago humano usó su magia para desaparecer junto con los Orcos y sus aldeanos alrededor de ese lugar. Ahora Ian comprende que el mago usó su magia de teleportación espacial allí, y esta densa cantidad de maná debe ser porque hay más personas para transportar. Cuando toca el maná, algo sucede, está confundido acerca de qué está pasando, lo toca nuevamente y comienza a mover su mano de un lado a otro. Y esta sensación de tocarlo es como tocar agua. Luego escucha una risita, y no es la primera vez que escucha esta risa. Cuando vio por primera vez el maná en ese entonces, también escuchó esta risa. Luego cierra los ojos para concentrarse en ello. Algo está hablando en el aire, y están hablando de él, y están diciendo que parece que aún no puede verlos. Y a algunos parece gustarles por su alma pura y clara, y algunos casi se han enamorado de él cuando salvó a esa niña pequeña. Después de escuchar esas voces, esas voces lo hacen sentir bien, como si su mente estuviera en paz, como si esas voces fueran de ángeles. Sus voces suenan como el canto de los pájaros y también como el sonido del agua que tintinea. Luego intenta abrir los ojos, pero por alguna razón no puede abrirlos. Quiere dejar de escuchar, pero no puede. Esas voces luego lo notan actuando un poco extraño. Ahora sienten que su conexión es aún más fuerte que antes. Notan que está mirándolos, y tal vez incluso escuchando lo que estaban diciendo. Parecen estar contentos de saber que finalmente pueden hablar con él y están listos para contarles sobre el paradero de ese mago malvado. Le dicen que el mago oscuro está en el bosque demoníaco y está usando su magia oscura y malévola dentro del vientre de león petrificado. Ian luego despierta, está en su cama, y está seguro de que las voces que escuchó son las voces del maná, y parecen pensar muy mal de ese mago oscuro. Según lo que Ian sabe, el maná es la materia que forma el mundo, al igual que las moléculas o átomos de la tierra, y llamaron a ese mago un mago oscuro, así que ese mago seguramente no es una buena persona. Se prepara para cortar a ese mago con su espada de inmediato, si ve a ese mago de nuevo, y ahora sabe sobre el paradero de ese mago oscuro. Pero no sabe dónde está dentro del vientre de león petrificado, pero probablemente podrá obtener algunas respuestas si le pregunta a los otros miembros del escuadrón, y han pasado tres días desde que Jenny se fue, por lo que llegarán en algún momento de hoy. Las barricadas también son fuertes ahora, e incluso ha creado una ruta de escape en caso de emergencia. Con esa ruta de escape, los aldeanos podrán escapar incluso en el peor de los casos, pero no puede garantizar que les sucederá después de que huyan del pueblo. Gracias a todos por mirar. Si les gustó, por favor denle me gusta, y estén atentos para la siguiente parte.